¡Amigos! Bienvenidos a 1.2 versus 2. Estamos estrenando el cuchillito fresco Autotronic que sacamos ayer. Muy fresco. Lo sacamos en SkinClub, obviously. No me he comprado chaleco. No sé el por qué. Gente aquí. Hombre, hago un super eco. Ojo, ojo. Parece una catedral esto. ¡Pum! Se tropezó. Pero bien, eh. Creo que el otro también está ahí, que era diferente. Hostia, qué galleta. Cómo se ha caído. Ojo por ahí, eh. Tampoco lo veo, eh. Tengo miedo. Ahí está el rampa. ¡Muerto! ¡Morido! ¡Buena! Y el cono ese también. Ven, chogato. El tío nos estaba esperando aquí, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! Uf, 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 lo que tenemos aquí. Me he puesto además el outfit rojo, podríamos decir. Porque tengo el Flamash. Tenemos ahí, me he puesto los guantecitos frescos, la USP. También me he puesto el Príncipe. Es bastante interesante. ¿De dónde está esta gente? ¿Han tirado humo en algún lado? ¿Se te van a bustear? ¿Han tirado humo? ¿Tiro piña medio? ¿Qué miedo? Que veo una escopeta. Está loco. ¡Flaseo, eh! ¡Sal por ahí, sal por detrás, sal por detrás! ¡Salle! ¡Salle! ¡No veo a nadie! ¡Eh! ¿Dónde? ¡Subido! ¡Oh! ¡Vaya kick scops! Lo he dejado sentado aquí arriba Vaya kick scops Se han tirado un puto one way El hijoputa se han tirado Ahí para ponerse detrás ¡Oh, la, la! Vale, muy bien, ¿eh? De momento empezamos bien Pero en este mapa ya sabes Que a veces esto se complica Sí, yo Mi historial en este mapa No es muy bueno, la verdad Hay carencias Aquí, gente ¡Ojo! Una teco, teco Allá voy Allá voy a la rescate ¿Qué es lo medio? ¿Está aquí detrás? Uy, uy, uy Se va a flashear Ponte cerca, te flasheo Voy Dale, dale, dale Son tuyos, chaval ¡Ahí va! ¡Dale gaña! ¡Ah, no veo nada! ¡Eh, medio detrás! ¡Pero mata a ese! ¡Que no puedo! ¡Ahora detrás! Joder, y la había dado ¡Ah! Madre mía, la había dado Llegó a tres horas disparándole el Ubi Y no lo ha matado Es que no le veía Estaba en el humo Me han disparado a través del humo ¡Qué locura es esta! Una, dos ¡Eh, ya! Cerca Bueno, el otro también estaba, eh Estaba cerca ya Me baje el shot 70 en tres, colega No le he dado una bala, la verdad Ya, ya No le he podido disparar Pero eso no entiendo Por qué usted no disparó, la verdad Aunque le venga una flash Usted debería disparar a la gente Pero es que no lo vi Vale, hay que ponerse una cosa Que se llaman gafas Ojo, pues no me vendría aún más Aquí abajo, no lo había dado cuenta ya Aquí también Ya te aseguro yo que yes No hace falta, me lo seguras No veo nada No veo nada Uno aquí Oh, allá voy Solo uno, eh Vale Entran ¿Los dos? Uno por lo menos Sí, lo veo en blanca Buena Otro más Me come Creo que va a comer Atrás ¿Te puedo flashear? Para flash ya Entra, está a la derecha Está blind, está blind No está blind, tío No te espera, eh O sí Joder Joder Joder, Macarena Menudo one men army ¿Qué es esto? Por favor, Eruvi No me lleves al pozo El pozo se sale Ojo, ¿te van? Hostia ¿Cuántos? Uno ¿What? Se la ha cargado el colega 54 en 3 Te va a entrar ya No, pero Pero, hombre, pero Madre mía Menos mal Easy Easy, dice Easy Te digo menos 54 en 3 Y solo tiene cabrillo con la EP9 Y dice Easy Tira un humo Para que le pueda matar Por su base, Eruvi ¿Se me escucha? Sí, sí, sí Ah, vale, vale ¿Uno muerto aquí? Good job Te puedo flashear si quieres No, no Estoy tocado Aquí abajo Ayúdame Pero Morido Morido Y tengo una flash Y una dígel Lo que quieras Y una K Me está troleando esta partida C señor, chavales Me está troleando ¿Quién? ¿El del otro equipo? Sí, se llama Eruvi ¿Lo conoces? La verdad que no ¿No? Por si esa suerte tienes Yo tengo la desgracia de sí Aquí está ¡Uh! ¡Me la ha pegado corriendo! Todavía no están dentro Ábrete, 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 ábrete Ábrete ya, ábrete ya Ahí está Eso es un one way Te pueden ver ¿Qué sucede aquí? ¿Qué haces? Intentar subirse arriba Estaba ese señor Eh, no me gusta Ese molotov Pero He tocado Ah, menos mal Buena Al palo, al palo No, buena, buena Esta O sea, para una que haces bien De 8 Ojo, espérate, eh No espero No hizo nadie a la izquierda Entre, entre Está ahí, está ahí La derecha, la derecha Entra, entra, entra Uy, me pongo a recargar Ahí Menos 71, eh El de cerca derecha Ese no Póntele bien Ese sí Pero bueno 98 en 8 98 en 8 Hostia Madre mía, colega Hostia, 98 en 8 Madre mía, eh Pero, es dolor, eh Hostia, su puta madre Y al otro le peto el headshot El que iba a tocar Le da headshot Ojo, pulsé a uno medio Dale, dale, cómale Ay, me he quedado sin balas Buena, el otro está con por medio, creo ¿What? Wow Oye, el footberry este Me ha pegado unas hostias Muy randon, eh ¿Cuántas horas tiene? No tiene horas Es el que me la ha pegado corriendo Te voy a flashear detrás, eh Te voy a flashear detrás Aguanta Te flasheo detrás tuya Ya, dale, dale, dale En el head glitch Ahí tienes que entrar antes Con headshot Muerto Cerca, cerca Aguanta, aguanta Aguanta Vale Aguanta, no tengo nada Se ha ido para atrás Toma, toma, tú Que voy a 20 Ven conmigo, eh Me abro yo No, no, yo Ahí está Vamos Pilla esto Tú simplemente flasheame donde flasheo yo Que es en la izquierda atrás Yes Ahí está Y ahora flasheame aquí Vale Está en medio Está en medio el pavo Está aquí Lo planto, eh No Ahí sí Hay que jugar al trade ahí Sabes Menos 54 en 4 Si el tío está ahí No te pongas a plantar Que es un poco useless Sabes Al ser solo un tío Pero está bien Está bien Te voy a tirar flashear Matamos al primero A ver qué pasa No lo veo Cuidado el humo este Aguanta, aguanta A la izquierda A la izquierda Ha subido en la caja Menos 80, eh ¡Guau! Hostia ¡Guau! Menos 46 en 2 ¡Guau! Yo voy a ir por en medio Shifteado todo el rato Le voy a intentar pillar la retaguardia Tú entra ahí Me come, me come ¡Ah, es menos 80, tío! Yo menos 61 Yo menos 61 Sí, sí se ponen Pero hay que hacerles 100 También es verdad Laseo Vale, está en medio el tío Hay que darse prisa Piñeo ahí Cerca Teniendo esa flash Teniendo esa flash Tienes que, ¿sabes? ¡Oh! Teniendo esa flash Tiene usted que utilizarla Usted no la utilizó Es cierto, es cierto GG, GG Again Finiquitando ¡Pam! Llega usted y muere Por cierto Estamos en global Estamos en global Aunque vosotros no lo habéis visto Estamos en global No lo habéis visto, sinceramente Porque ha sido culpa del erubi Pero no pasa nada Estamos en global Nada, chicos Espero que os haya molado un montón el vídeo Reventad el botón de likes Ahí hemos tenido el 2x2 Estrenando el nuevo cuchillito El nuevo mariposa Que lo vais a ver otra vez A continuación Chao Os lo voy a poner aquí Para que veáis Lo sacamos de skinclap Ya sabéis que tenéis siempre En la descripción Todos los vídeos En todos y cada uno de ellos El link de skinclap Se encrode a todos Por haber visto el vídeo Thank you, Ubi, for playing Y nos vemos Adiós, chavales Adiós Ubi, estás muy mal, eh Adiós 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 Adiós